Música Tenemos que plantearnos, o reiterar más bien, que de manera permanente el Partido Comunista de Venezuela, su dirección nacional, y todas sus instancias regionales, locales, regulares, hemos planteado la importancia de construir un instrumento unitario de la fuerza en proceso, que nosotros denominamos, hemos denominado el Frente Amplio Nacional Patriótico, y que hemos señalado que no nos importa que se llame polo patriótico o gran polo patriótico, sino que para nosotros lo importante es que tenga el carácter de una estructura unitaria con instancias de dirección unificada y colectiva de la fuerza social y de las organizaciones partidistas del proceso. Eso lo hemos reiterado, en fin de oportunidad. Y no lo hemos reiterado nada más legalmente, lo hemos escrito. El pueblo venezolano es testigo que en abril del presente año, un pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela aprobó un documento que denominamos, si mal no recuerdo, para la unidad de las fuerzas patrióticas, o unidad de las fuerzas patrióticas, para profundizar la revolución. Entonces, a propósito del pueblo patriótico, o propuesta del pueblo patriótico. En el mes de abril del presente año, que lo consignamos a las distintas organizaciones del proceso, incluyendo a la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se dieron posteriormente algunas reuniones con el compatriota Fernando Soto Rojas, donde él recibió el material en términos directos, y se señaló que se preparaban espacios para posterior la ejecución de esta materia. Bueno, esas discusiones posteriores. Esos espacios no se concluyeron. Y como eso no se concretó, esas conversaciones planteadas en los intercambios iniciales, a mediados del mes de octubre del presente año, que se realizó el tercer pleno de nuestro comité central, acordamos dirigir una comunicación al compatriota Fernando Soto Rojas, y otra del mismo tenor al compatriota Elías Agua, quienes, en su condición de cuadro de la dirección política, que estaba a la convulsión directa del presidente Chávez, mantenían, y han mantenido los intercambios con el Partido Socialista Unido de Venezuela. En dicha comunicación le planteábamos la pertinencia, la urgencia incluso, de promover una reunión con ellos dos, y una delegación de la Dirección Nacional del Partido Socialista de Venezuela, para abordar todo el conjunto de materia que tiene que ver con la vida política, social, nacional e internacional, y en particular, considerar en qué términos los partidos políticos del proceso actuaríamos en el seno del ángulo patrero. A la fecha no hemos recibido respuestas ni del compatriota Elías Agua ni del compatriota Fernando Soto Rojas. Por ello es que nos sorprenden, no gratamente, por cierto, las referencias bien directas del ciudadano presidente de la República durante la marcha de ayer en las que señalan que aunque el PSB decidió no formar parte del gran polo patriótico, él está seguro de que apoyamos la revolución y también está seguro que no nos verá sentado a la mesa de los Estados Unidos. Bueno, nosotros queremos dejar dejar bien preciso ante los trabajadores y las trabajadoras, ante el pueblo venezolano, que el Partido Comunista sí ha planteado y sigue planteando ser parte del espacio de unidad y de acción de las fuerzas sociales y políticas del proceso. Sigue planteando. Pero aún no ha recibido respuesta al movimiento que en torno a esta materia ha consignado antes y en consideramos los interlocutores designado por el ciudadano presidente de la República para abordar la materia. Nosotros dejamos claro en su oportunidad que apoyaríamos, que impulsaríamos el proceso de registro de las organizaciones sociales y de masas a lo cual había convocado el ciudadano presidente de la República y efectivamente lo hemos hecho. Y efectivamente en esa marcha de ayer numerosos militantes del Partido Comunista de Venezuela estaban presentes y se sintieron sorprendidos por esta alusión y estaban presentes como parte de una movilización que se concibió según nos enteramos por los medios de comunicación tuvo espacio para considerar en concreto el carácter de la marcha que entendimos en una movilización de las organizaciones de masas que se habían registrado para el desarrollo de esa vertiente del pueblo patriótico de la vertiente de masas. Y en consecuencia no ha aparecido como lo hacemos regularmente con la bandera del partido porque estaban presentes por intermedio de diversas organizaciones de masas los militantes del Partido Comunista de Venezuela. Queremos dejar bien claro que el Partido Comunista de Venezuela ha insistido insiste y seguirá insistiendo en la importancia de definir en la necesidad de definir el espacio y el papel de los partidos políticos que hoy tendremos que se involucra en Brasil. Bien, reiteramos nuestra total y plena disposición de participar en la construcción de un instrumento que es fundamental para que ganemos las elecciones del 7 de octubre del 2012 sino para que sirva como instrumento para la profundización del proceso del proceso revolucionario venezolano con la participación activa de las masas populares del pueblo organizado tanto a nivel territorial como a nivel de los centros de trabajo y allí la insistencia nuestra de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y también en los centros de atribución y de allí la insistencia de la juventud comunista de avanzar en la inclusión también de los consejos de estudiantes en los centros de educación y de diversión hasta ahorita la información que nosotros manejamos como Partido Comunista es que se está estructurando la vertiente de masa de los movimientos sociales o los movimientos sociales y los movimientos de masa el Partido Comunista a través de organizaciones sociales y de masa está participando en esa semana si esos son los milipólogos estamos participando ahora ¿qué es lo que el Partido Comunista consideró en su momento y lo ha ratificado? que considera que no es el procedimiento para definir la participación y el papel de los partidos en la construcción del gran por los patrióticos es considerado que el partido no forma parte de las organizaciones que deben registrarse de las organizaciones que se registran son las organizaciones del movimiento social de masas que en los partidos debe darse una reunión entre estas organizaciones los diversos partidos del proceso para definir los espacios el carácter el papel las funciones la concepción dentro de la cual los partidos participan en ese esfuerzo eso es lo que nosotros no tenemos si las mini asambleas populares patrióticas que tú estás señalando se conforman con las agrupaciones de los movimientos sociales de masas aquí están participando justamente claro usted hablaba que a través de los movimientos sociales el partido comunista apoya el gran solo patriótico ahora como partido seguirán apoyando la figura de Chávez como candidato presidencial para el partido de la decisión hay dos cosas ahí una que pudiéramos señalar resolverla con una respuesta muy fácil la voy a usar como segundo elemento de la respuesta pero la primera que voy a señalar es la que le digo recientemente a un grupo de amigos con los que nos conseguimos en una arepera donde nos estábamos comiendo una arepa y llegó un grupo de amigos del proceso y estuvimos conversando y al final de la conversa cuando ya se iban le dijeron a la pregunta figuera pero ustedes van a seguir apoyando matando yo me lo quedé viendo así le dije no te respondo otra cosa por los años que tengo conociendo y por lo viejo que eres si no tú le respondieras a otra cosa tu falta de respeto le dije no te estoy diciendo a ti eso lo estoy haciendo la pregunta como periodista pero se lo dije a él a mí no como a mí le dije la única vía la única manera de nosotros dejar de apoyar este proceso es que quienes los dirigen no continúen en la senda y avanzar por el camino de la liberación nacional y por el camino de la construcción de la sociedad cuando el proceso se desvíe del camino no contará con el apoyo proteínico mientras el proceso de que el presidente Chávez esté en esa línea del antiimperialismo de la unidad de los pueblos de América Latina de reivindicar el papel de las masas en el proceso de transformación de la sociedad de la solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación hacia el mundial de la unidad latinoamericana que es más que integración latinoamericana interior pero contará con el apoyo de los pueblos de la resolución eso es lo lo de contenido podríamos decir lo formal es que ya nuestro decimocuarto congreso realizado en el mes de agosto de este año produjo una resolución por aclamación de apoyo al ciudadano al compatrioto al camarada como Rafael Chávez Fría como candidato a postularse a la presidencia de la república con ocasión de las elecciones del 7 de octubre de 2012 entonces el elemento de forma en lo que le decía en primer lugar el elemento de forma que está sustentado el elemento de fondo también ha sido resuelto por este partido comunista y su máximo instante el congreso ni el comité central ni el grupo político pueden cambiarlo lo único que puede cambiarlo de aquí al 7 de octubre del próximo año es que haya un nuevo congreso que decida cambiar esa excepción pero eso no pasa lo que hago para nosotros diputado el llamado en esta primera etapa del polo no es una situación principista porque yo recién te remataba que deseaba instaba a que se fuese formado desde la base y no desde la cúpula es decir no está el PCD precisamente exigiendo un trato especial para adherirse al llamado principista que ha hecho para esta plataforma socialista no, nosotros somos un partido nacional nosotros no somos un partido local no somos un partido nacional como partido nacional hay que discutir nacionalmente la cosa nosotros ni somos un partido local ni somos una federación de grupos ni somos una federación de corrientes el partido el partido comunista es una organización con una ideología única el máximo de un con una forma de organización en toda su estructura nacional regional local y de cero es un partido que se rige por el centralismo democrático y en consecuencia siendo una estructura nacional que es su dirección máxima es el comité central es a partir de lo que se resuelve en esta instancia que igual que de alguna manera es parecido aunque aquí es un conjunto de gente que recibimos es parecido a lo que sucede también en el presidente chávez decide y baja por la cadena de acción aquí el comité central decide y baja por la cadena no me van a decir que no es democrático porque en un caso si lo es y en otro caso no lo es entonces los partidos deben tener digamos trato preferencial en ese polo no no nosotros no estamos porque trato preferencial lo estamos planteando los partidos somos estructuras nacionales que no somos estructuras regionales que tenemos una conformación una característica distinta a los movimientos sociales de masa y que por tanto es necesario definir cuál es el papel de los partidos en el polo y eso no lo va a decidir la célula del partido comunista en Amazonas no eso lo va a decidir en el comité central del partido y para decidir en el comité central del partido tiene que conversarlo por la dirección del PSOE o por el polo o no sé por el polo si el polo tiene una dirección lo conversamos con la dirección del polo cuál es la dirección del polo tiene un equipo promotor no ¿quién lo eligió? presidente no lo diga ¿quién lo pide? ¿no? 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 ¿no te entramos? ¿no? 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 la actuación nuestra y ni usted está entramado porque la actuación nuestra está dada dentro de una concesión totalmente democrática dentro del partido de decisiones colectivas entonces no no es posible entramar mutuamente el gobierno por un lado porque el proceso político y social venezolano que identifica como enemigo principal al imperialismo norteamericano demanda la más amplia alianza del conjunto de la fuerza del proceso y eso entendemos nosotros el polo la más amplia alianza de todos los sectores que identifican como enemigo principal al imperialismo norteamericano el imperialismo en general y en particular el imperialismo norteamericano nosotros identificamos a ese como enemigo principal el presidente Chávez identifica a ese como enemigo principal del proceso de cambio en Venezuela del proceso de cambio progresista en América Latina entonces que el partido comunista sea importante o tenga pertinencia en el proceso político venezolano viene dado por el propio desarrollo del proceso y por la propia existencia del partido comunista no por la decisión particular que pueda adoptarse desde otro centro de decisión nuestra pertinencia en el proceso político y social venezolano viene dada porque las razones de la existencia del partido comunista venezolano que es contribuir a elevar la conciencia ideológica y política de la clase obrera particular y de la clase de trabajadores generales para enterrar el capitalismo y construir el socialismo esa razón sigue existiendo y entonces la pertinencia del partido comunista también sigue existiendo Música Música